Bueno, dando continuidad a las charlas, vamos a hablar hoy de patología ungueal del pie. Entonces les traigo un poco de anatomía de la unidad ungueal, no solamente vamos a hablar de la uña como tal, sino que todo esto es un complejo que va a tener anormalidades o patologías asociadas a enfermedades y que se van a presentar en los pacientes y que no todo lo que vamos a ver en los pacientes con lesiones en las uñas o en la unidad ungueal va a ser onicomicosis, que tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces tenemos que tener en cuenta primero la anatomía, en la cual vamos a ver que la unidad ungueal está conformada por la matriz ungueal que está, ya ahorita voy a hablar un poco más específico de cada uno, pero está conformada por la cutícula como tal, por la lúnula o la matriz germinal, los bordes laterales y proximales de la uña, la placa ungueal o uña, la banda onicocorneal que es esta como rojita que tenemos antes del hiponícum, del hiponícum que es este que está acá, y la matriz ungueal que está por debajo de la placa ungueal y pues el dedo per se como tal. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Vemos acá primero, entonces es la matriz ungueal, la matriz ungueal es como la parte más importante de la unidad ungueal como tal, es la parte blanca, nacarada que vemos en la parte de acá, que está por debajo del borde proximal, del borde proximal y debajo de la cutícula como tal, es blanca, nacarada, lisa y brillante, más o menos del 15 al 25% del tejido subungueal, está conformada por un epitelio grueso proliferativo que produce queratina y que nos va a ayudar a la formación de la placa ungueal como tal. Pues está por debajo del pliegue ungueal proximal, como les dije este es el pliegue ungueal proximal y que en este caso está doblado hacia proximal para que podamos ver pues la matriz ungueal como tal y que está dividida en dos partes. La parte más proximal que es más o menos de 3 a 7 milímetros desde el borde del pliegue proximal ungueal está la parte, está por debajo del pliegue que es más o menos de 3 a 7 milímetros que es esta parte que tenemos acá y otra más distal que es la región de la matriz que corresponde a la lúnula como tal que es lo que vemos blanco por debajo de la uña y que se encarga pues de esta zona sobre todo la que está por debajo del borde proximal de ungueal proximal es el que se encarga de formar la matriz germinal o la matriz germinativa que es la que nos va a formar la uña como tal. Vamos a ver entonces acá en esta proyección histológica la epidermis que es una epidermis gruesa con una keratosis y una dermis abundante con una cantidad de vasos en microvasculatura que es la que le va a dar irrigación a esta zona y que nos va a facilitar la formación y la creación de la uña como tal. Luego vamos a ver entonces en esta parte lo que llamamos o se denomina el lechungueal que se inicia donde finaliza la lúnula o la matriz ungueal o sea en este borde de acá para acá vamos a encontrar el lechungueal y que llega hasta el denominado hiponíquio que es el borde ya llegando al borde ungueal distal que es donde ya se va a formar pues la piel como tal. Se conforma más o menos entre el 75 al 85% del tejido subungueal y está en la parte ventral tenemos la matriz o la matriz estéril y en la parte dorsal pues proximal vamos a tener la parte dorsal perdón vamos va a estar la placa ungueal vamos a tener que estar conformada por un epitelio fino de dos a tres capas de células con fibras de colágeno y por debajo pues que se va a unir al periósteo como vemos como lo vemos acá pues va a estar unido al periósteo como tal y a la parte profunda de los tejidos de los tejidos de la del lechungueal pues esta parte no tiene estato granuloso y la matriz ungueal hay que tener en cuenta pues que no tiene folículos pilosos ni folículos granulares tiene una margen distal que es de color amarillo blanquecino antes del borde libre de la uña y que está unido hacia el epitelio del hipouniquio y pues en la parte proximal tenemos una banda onicodérmica que es la que nos va a ayudar a dar como la vascularidad y la adherencia a la uña como tal luego entonces tenemos que tener presente el sistema cuticular que está conformado por los pliegues ungueales en este caso el pliegue ungueal proximal y los pliegues ungueales laterales que son los que están obviamente a los lados de la placa ungueal el pliegue ungueal proximal es una invaginación que se forma sobre la uña sobre la placa ungueal y que envuelve y cubre la matriz ungueal en su cuarto más proximal incluye el borde visible más proximal de la uña y tiene dos capas, una capa de epidermis en la parte dorsal donde tiene pues glándulas sudorípolas pero no tiene folículos pilosos ni glándulas sebáceas y un epitelio en la superficie ventral o el hiponiquio que se une a la superficie dorsal de la uña este se conecta y forma lo que conocemos como la cutícula pues es muy importante para la formación o sea la formación como la guía de la forma de la uña como tal y vamos a tener acá el hiponiquio que es una extensión subungueal del epidermis del artejo de la parte más distal del epidermis del artejo que se une al lecho ungueal con el pulpejo del artejo o del dedo y se une a tejidos adyacentes que pues previene previeniendo, hace como sus veces de barrera previniendo la humedad y que entre las bacterias o los hongos el hiponiquio puede acumularse en la región subungueal y puede formarse un reservorio para bacterias o para hongos en este sector pues tenemos un poco más de terminaciones nerviosas y un poco más como de pliegue pues es más sensible que los pliegues laterales como tal y ya pues acá en los bordes laterales igual están conformados por epidermis pues que son parte protectora y guía para la formación de la uña de la placa ungueal la placa ungueal o la comúnmente conocida como la uña pues como la ven es una estructura conformada por queratinocitos que forman la matriz conformados por la matriz ungueal que tiene una curvatura transversa y que son distintas de persona a persona pueden tener formas convexas o que pueden tener canalículos pero que son distintos para cada individuo tienen una capa dorsal que es lisa y brillante que está constituida por onicocitos que son aplanados y que tienen adhesiones intercelulares entre ellas conformadas con una queratina y que cada vez se van volviendo como más gruesas y más densas y se pues que es lo que conforma la rigidez de la uña como tal tienen una capa intermedia que esta capa es más gruesa tiene células menos aplanadas y la capa ventral que ya es propiamente de queratina sobre el lecho ungueal sobre el lecho ungueal y que aumenta el lecho de la manito para que la fórmula no se le caiga y mandarlo con el doctor Jorge Quintero que es el cirujano de mano del turno de hoy y la capa ventral está conformada por queratina que está sobre el lecho ungueal y que aumenta pues es la parte que se puede aumentar el riesgo para enfermarse porque son más susceptibles de lesión son más susceptibles de daño entonces tenemos que tener en cuenta también que la unidad ungueal está irrigada altamente irrigada por tres arcadas realmente entonces vienen las arterias propias de los dedos y al llegar ya a la falange distal forman tres arcadas forman una arcada superficial proximal que está en la base de la falange distal y que va a irrigar toda la zona de la matriz ungueal y del pliegue ungueal proximal y por debajo de la placa ungueal como tal por debajo de la matriz y del lecho ungueal van a estar las arcadas ungueales proximales y la arcada subungueal distal ya teniendo en cuenta entonces la inervación tenemos que tener presente que al igual que las manos los pies también están inervados por distintos nervios tenemos que tener en cuenta que la mitad más distal y más distal de todos los artejos está enervada por el nervio plantar medial sobre todo para el halux el segundo, tercer y la mitad del cuarto artejo para la mitad más distal y lateral del cuarto y quinto artejos está en el nervio lateral plantar pues plantar lateral, perdón y la mitad lateral y proximal del halux y la mitad medial del segundo artejo está enervado por el nervio peroneo profundo la inervación para la mitad lateral y proximal del quinto artejo está dada para el nervio sural y el resto pues están dados por el nervio peroneo superficial entonces así mismo también vamos a discriminar si hay alguna alteración sensitiva de los pacientes entonces ya entrando en materia en patología de la unidad ungueal tenemos como primera patología y la más común que es la única micosis que es la infección micótica que es más frecuente es la patología más frecuente y crónica que podemos encontrar en la población en general se encuentra entre 6 al 13% de la población y sobre todo se encuentra en pacientes con edad media que usan calzado grueso o húmedo o en pacientes ancianos que ya la calidad de la uña es distinta a la del paciente joven por la queratina la conformación de la queratina y tenemos entonces que encontramos uñas con hiperkeratosis o sea son unas uñas que tienen un grosor mayor a 2 milímetros que están asociadas a onicolisis o sea a ruptura de la uña como tal como lo pueden ver en la imagen inferior izquierda son uñas friables que se rompen con facilidad que se enredan bien sea con el calzado o con las uñas que tienen ese color blanquecino como blanquecino amarillento que cambia de coloración que es la cromoniquia y que puede producir dolor por la deformidad que produce la uña produce dolor al tener la compresión sobre el lecho o la matriz ongueal tenemos pacientes que tienen mayor susceptibilidad o riesgo a tener este tipo de patologías en sus uñas y son los pacientes que tienen diabetes o pacientes que tienen en la familia alguien con una onicomicosis que puede transmitirse por el uso del calzado en las medias o en el baño pacientes que hayan tenido algún trauma alguna lesión en la uña que haya perdido las barreras de protección y por lo tanto tengan mayor riesgo de tener contacto con el hongo y que este se penetre en la uña pueda producir la infección los hombres son más susceptibles por el uso de calzado grueso y también porque los hombres tienen un poco más de sudor y humedad en sus pies pacientes con edad avanzada pues como les decía por la calidad de sus tejidos blandos y de las uñas como tal pacientes que hayan tenido exposición pues a perdón a tiña pedis pacientes con tabaquismo porque pues por la disminución de la irrigación van a tener mayor riesgo de lesión de la uña de deformidad y lesión de los tejidos blandos pacientes con exposición prolongada al agua porque aumentan la humedad en los tejidos blandos y disminuyen o dañan las barreras de protección entre la piel y la uña y pacientes inmunosuprimidos los los hongos más frecuentes están en el tricofitón rubro y el tricofitón mentagrafitis pero y la cándida y siempre que tengamos pues una sospecha de de una onicomicosis pues debe tomarse la muestra y enviarse atenciones para KOH pues que tiene una sensibilidad entre el 48 al 50% perdón una sensibilidad del 38 al 78% y una especificidad del 48 al 50% y debe enviarse también a hacer un ácido al periódico de SHIFT o PAS que tiene una sensibilidad entre el 82 al 88% entonces con estas dos atenciones estamos con una una certeza mucho más alta de que la patología que tiene el paciente es una onicomicosis y no otra patología distinta que pueda similar y pueda ser parecida a la onicomicosis tenemos entonces en este cuadro tenemos entonces el tratamiento el tratamiento col estándar es el manejo oral de medicamentos que produzcan la muerte de el del hongo y por lo tanto deben usarse por un tiempos prolongados en los en las uñas de los pies está indicado por lo menos entre 6 a 12 semanas el tratamiento el medicamento como de elección lo que tiene mejor mejor efectividad es la terminafina tiene un 76% de efectividad y se usa a 250 miligramos dosis día para un total de 12 semanas de tratamiento para los pacientes que tienen lesiones en las uñas de los pies es un fungicida pues es el mejor fungicida oral tiene menos efectos secundarios y tiene mayor eficacia el tratamiento completo durante 12 semanas que tratamiento por pulsos como en otros medicamentos como por ejemplo el itaconazol que pueden darse pulsos semanales con el itaconazol que pueden darse pulsos de dosis semanal y descansa dos o tres semanas y vuelve otra vez y toma dos o tres semanas pero pues tiene más efectividad la terminafina el manejo de con los antinicóticos debe indicarse en todos los pacientes aquellos que tengan unicomicosis con un compromiso mayor del 50% de la uña que tenga varias uñas afectadas que el compromiso tenga compromiso de la matriz ungueal como tal o que tenga presencia de dermatofitomas que produzcan mayor deformidad y mayor lesión de la uña tiene mayor efectividad el uso de antifúngicos orales sumados o combinados con medicamentos tópicos y en estos medicamentos tópicos tenemos varios tenemos lacas o tenemos soluciones líquidas en las cuales se aplican diariamente sobre la uña y hay una que es como la que más se usa que es ciclopirox que es una laca que se indica la aplicación diaria durante 48 semanas pero pues son tratamientos muy prolongados que no todos los pacientes están comprometidos con un tratamiento tan largo y tan demorado que a veces ver como la efectividad del medicamento y la efectividad del tratamiento pues no es tan pronta si definitivamente este tratamiento no funciona o el paciente desea realizar un tratamiento coadyuvante que sea efectivo pero pues un poco más costoso se puede adicionar el tratamiento con láser bien sea con láser Jack o con CO2 que lo que produce lo que hace el láser es hacer fototermólisis selectiva sobre la uña como tal los micelios del hongo absorben este tipo de luz especial y lo que hacen es producir la muerte celular entonces producen facilitan y aumentan la tasa de curación de la uña como más rapidez pueden usarse también queratolíticos como la urea para ablandar la placa ungueal y así el antifúngico pueda actuar y pues hacerse el manejo mucho más más rápido pueda actuar más fácilmente el medicamento la penetrancia con la placa ungueal si definitivamente el paciente hizo muy juicioso su tratamiento pero la uña está muy deforme no mejoró la uña los pacientes siguen sintomáticos siguen con mucho dolor pues no hay otra opción distinta a hacer el procedimiento quirúrgico es decir una unicectomía y pues obviamente debemos siempre tener pendiente presente que debe mandarse la placa ungueal la patología porque pues no todo lo que tengamos en las uñas van a ser hongos seguimos entonces con la onicogriposis la onicogriposis es la deformidad de la placa ungueal en cuerno de carnero principalmente sea en pacientes inmunosuprimidos o pacientes ancianos puede estar asociada también a enfermedades hepáticas a la psoriasis alpénfigo vulgar a la sífilis a pacientes con diabetes o con enfermedades vasculares periféricas bien sea arteriales o venosas pacientes que hayan tenido traumas o que hayan tenido leishmenasis puede coexistir con la onicomicosis pero no todas las onicogriposis son onicomicosis ni todas las onicomicosis tienen onicocriptosis entonces tiene una prevalencia entre el 11 al 18% puede ser congénita puede verse en niños pequeños o puede ser adquirida tienen que tener en cuenta que tenemos unas uñas hipertróficas que la coloración es distinta a la de la onicomicosis es una uña opaca amarilla o café oscura que tiene una hipercoratosis que es cóncava en su forma y se deforma hacia lateral puede estar asociada según la patología a la que tenga asociación puede estar acompañada de linfadenopatías estas uñas por su gran deformidad producen dolor y úlceras sobre el lecho o ungueal o por los bordes laterales ungueales y por lo tanto son muchísimo más dolorosos la idea es poder realizar en estos pacientes la onicectomía proximal pero tienen un alto riesgo de recurrencia en el 93% de los casos muchas veces para no tener la recurrencia entonces debemos hacer una matisectomía y evitar que esa uña nuevamente pueda salir por otro lado entonces tenemos la onicocriptosis o la comúnmente conocida uña encarnada es más frecuente en los hombres por la forma de sus artejos sobre todo pues el alus que es el dedo pues más comprometido generalmente se presenta en la edad media de hombres trabajadores entre los 15 y los 40 años es muy dolorosa y lo que pasa es que como ven acá la punta lateral de la uña se introduce dentro de los tejidos blandos subunqueales y producen y aumentan el riesgo y pierde pues la barrera de protección y aumentan el riesgo a tener infecciones en esta zona por eso son tan dolorosas entonces lo que pasa es que la uña crónicamente se va deformando por debajo del borde lateral unqueal y se empieza a enterrar sobre los tejidos blandos entonces esto produce daño de la dermis hace una inflamación crónica y hace pues que el pliegue lateral de la uña como lo vemos acá o lo vemos acá pues se deforma y crónicamente la uña pues va a seguir metiéndose y va a seguir haciendo lesión en esta zona entonces va a hacer una anatomía anormal del paroníquio y del borde lateral de la uña y pues lo que deben hacer inicialmente los pacientes es realizar un cuidado apropiado de sus uñas hacer pues hacer la asepsia de esta zona y diariamente introducir unos algodones para mejorar mejorar el borde lateral de la uña y así poder mejorar ese borde para que la uña no se introduzca y cortar adecuadamente la uña no usar casado pues ajustado o zapatos puntudos porque pues esto aumenta la presión en esta zona y aumenta el riesgo de tener infección y si efectivamente los medios físicos diarios los cuidados diarios de la uña no tienen ninguna mejoría la uña es infectada y no había ningún cambio a pesar de que el paciente es muy juicioso o pacientes que agudamente son muy sintomáticos y que no se van a comprometer a hacer el cuidado adecuado de sus uñas pues no podemos hacer otra cosa distinta que hacer una unisectomía parcial con una matisectomía como lo vemos aquí en la imagen inferior derecha para que esa uña no vuelva a crecer no vuelva a salir en esa zona y no tengamos nuevamente la zona de presión ni tengamos el riesgo de infección e incluso de tener una osteomiolitis de glálogos tenemos entonces también la paroniquia la paroniquia pues es una infección común del paroniquio o del piegue lateral ungueal está frecuentemente presente con el estafilococabris y los streptopiógenes y pues porque son los gérmenes típicos de la piel pero tenemos también pacientes que pueden estar sometidos a riesgos por infección con pseudomonas pacientes inmunosuprimidos y estos pacientes tenemos que tener en cuenta aquellos que tienen una coloración verdosa de la uña porque tienen pues es muy posible que tengan una infección por pseudomonas es más frecuente pues también podemos tener perdóneme infecciones por cándida por la deformidad que produce en la uña hacer facilitar la infección de los bordes laterales ungueales y las infecciones por el herpes virus simple que nos puede dar la infección del panadizo herpético o la enfermedad de mano pio boca pues que es más frecuente en niños pequeños es más frecuente en el ALUX en hombres jóvenes mayores de 20 años pero pues ahí hay grupos específicos y tenemos factores de riesgos como la deformidad periungueal los padrastros o los las lesiones de el borde proximal ungueal o pacientes que hayan tenido algún trauma que tengan pues la posibilidad del daño de la barrera periungueal como ustedes saben producen eritema en el perioniquio asociado edema dolor y presencia de pus como complicaciones podemos tener obsesos y parioniquias crónicas que pueden también podemos tener celulitis o inclusive hasta llegar a osteomelitis que requieran manejos quirúrgicos el tratamiento pues inicialmente el tratamiento debe hacerse con medios físicos calientes que disminuyan el dolor y el edema asociado a la infección y que puedan facilitar también el drenaje de la colección que esté allí y en algunos casos según el compromiso que vaya a tener el paciente vamos a requerir bien lavado y desbridamiento pero el uso del antibiótico como cefalosporinas de primera generación debe estar asociado en estos casos otra de las lesiones de la unidad ungueal puede ser los hematomas supongueales pues que como bien lo dice su nombre son secundarios a trauma que pueden ubicarse en cualquier región de la unidad ungueal es una pigmentación negro café que puede ser longitudinal o puede ser transversa pero normalmente es longitudinal de forma irregular y de color heterogéneo debe siempre tenerse en cuenta el diagnóstico diferencial con una melanoniquia ya les muestro porque en este caso tenemos las melanoniquias de las cuales si ustedes ven esta que es múltiple y que es paralela a la uña puede asociarse a presencia de un melanoma como ya en este caso pues que tenemos un melanoma avanzado de de un aluxi pues ya tenemos un paciente con un compromiso severo que requerirá amputación y en este lado pues entonces tenemos las melanoniquias benignas que son por activación de los melanocitos que es una franja única una franja más uniforme que puede estar asociada a un antecedente trauma o un antecedente infeccioso y que por algún motivo hay activación de los melanocitos y que produzcan esa franja más regular en la uña tenerlo siempre muy presente porque pues a veces no nos fijamos si los pacientes pueden tener melanomas y no nos damos cuenta hay otras melanoniquias que son longitudinales pueden estar en tantas manos como en pies y pueden estar asociadas a pacientes que tienen tratamientos con quimioterapia o con algunos otros medicamentos de uso sistémico son secundarios a la activación de los melanocitos en la matriz ungueal y que producen la tensión de la uña como tal hay razas que tienen un poco de mayor susceptibilidad de presencia de las melanoniquias como los pacientes de raza negra que tienen el 80% de riesgo de presentar este tipo de tensión en la uña y los hispanos también tienen el 50% de riesgo de presentarlos y los japoneses un 30% están asociados en muchas ocasiones a enfermedades sistémicas o pacientes embarazadas o pues ya como les había comentado a la quimioterapia con ciclosporines esta otra es la retroniquia que es el crecimiento es como si tuviéramos una uña encarnada proximal lo mismo que tuvimos con la unicocriptosis pero pasa de manera proximal la uña se ancla por un trauma por alguna lesión que haya tenido la uña la uña empieza a crecer y se tranca y se empieza a crecer como uña detrás de la uña pero la superior se queda ahí anclada entonces como ustedes pueden ver tiene como varias capas de uña debajo de esta que está acá en la más oscura entonces se queda anclada en las esquinas y el resto va creciendo libre hacen una hipertropia proximal y se forman como hacen como una forma de herradura y ustedes pues pueden pueden ver que tienen ambas como lesiones transversales pero son el crecimiento de la uña miren acá debajo tiene otra parte de la uña que va creciendo debajo de la otra normalmente son postraumáticas después de un trauma que involucre la matriz o la matriz ungueal y pues estos pacientes requieren de la unicectomía para que ya la uña pueda crecer inclusive pueden en ocasiones requerir algo de unicectomía para que no crezca la uña deforme en los bordes las líneas de bo que son líneas frecuentes las vemos pues frecuentemente son más frecuentes en las manos pero pues en los pies también las vemos son indentaciones o surcos que se producen en la placa ungueal por lesión misma del lecho ungueal son horizontales y se dan por alteración de la división celular en la matriz ungueal que como ya les dije la produce la uña forma la uña como tal entonces puede tener muchísimas causas no es una lesión específica como una melanoniquia por ejemplo o una onicogriposis es una lesión que es mucho más inespecífica pero pues que igual no debe pasar desapercibida entonces como conclusión no todas las enfermedades o no todas las lesiones o anormalidades que tengamos en la unidad ungueal son secundarias a una onicomicosis si tenemos una lesión en la placa en la placa ongueal debemos enviarlas a patologías siempre y debemos solicitar tensiones de KOH y PAS para descartar o confirmar que tenga un paciente una infección por hongos las onicomicosis requieren tratamiento prolongado y tienen un alto riesgo de residiva y debemos tener siempre en cuenta que pueden estar asociados a patologías sistémicas y que todo espécimen debe enviarse para estudio anatomopatológico eso es básicamente pero tenemos patologías hay libros enteros de patologías de las uñas y de toda la unidad ongueal como tal eso es todo preguntas preguntas del auditorio nadie tiene preguntas doctor tengo una pregunta en la parte aló aló doctor si te escucho pregunta en la parte que Katy mencionaba en la terapia yo entendiera coadyuvante con láser o era como tratamiento definitivo con láser Dati coadyuvante Juanito coadyuvante no es el tratamiento único y lo deben usar bien sea con medicamento oral y láser para que haya muerte de los micelos como tal y la uña vaya creciendo ya limpia con el tratamiento oral pero es como coadyuvante le pasa es que es muy costoso y el tratamiento tópico de este algoritmo es el amor olfín yo no encontré mayor cosa en el amor olfín encontré que el que más usaba era en ciclopirox y el que mayor efectividad en la coadyuvanza era el ciclopirox con la termina fina son como los menos tóxicos y los que tienen como mejor con los que mejor se ayudan para el tratamiento pero el amor en el amor olfín si no realmente no no encontré mayor cosa de él ok gracias Tati de nada Juanita Tati muy bien es una patología digamos así que se desprecia de alguna manera por los ortopedistas por los cirujanos generales por el médico general pero es una patología que afecta con frecuencia pues toda la uña desde el punto de vista ortopédico es importante que ustedes miren la alineación del halux esto es por ejemplo es más común problemas con halux valgus interfalángico o cuando hay rotaciones de la falange distal entonces pues obviamente la uña deja de ser horizontal o paralela al piso y entonces pueden haber traumas de presión por el mismo deformidad del hueso e inclusive yo he tenido que operar pacientes hacerles osteotomía de las falanges para mejorar la patología ungueal como ven ustedes sobre todo lo que decía Tatiana es muy cierto todo el mundo ve una una uña amarilla y si eso es hongos y comienzan a colocarse cosas tópicas y eso no ha resultado entonces uno tiene que saber primero de qué se trata y entonces uno debe tomar una biopsia ungueal y mandarla a cultivar y ver al mes qué nos dan qué resultados nos dan la pereza de todo esto es que para poder tratar y salir de estas infecciones a veces uno tiene que tomar tratamientos orales tres, cuatro meses y acuérdense que algunos de estas drogas tienen problemas hepáticos que pues pueden afectar el hígado si ustedes van al YouTube ustedes encontrarán un sinnúmero de pociones que han sido escritas para tratar especialmente estos hongos desde Big Pap Porup local que se lo aplican dos veces al día hasta cloro ¿cómo se llama el clorex? ¿cómo se llama eso? ¿ustedes saben las mujeres? para limpiar para limpiar pisos y cosas de estas entonces también usan ¿el hipoclorito? exacto hipoclorito se echan en la uña porque en realidad la gente no sabe no sabemos en realidad mucho acerca de esto lo importante es el paciente llega pidiendo consejo pues por lo menos démosle un buen examen físico no hay dermatólogos aquí en Bogotá tal vez hay un dermatólogo especializado en problemas de uñas ortopedistas tal vez hay uno o dos que saben mucho sobre problemas de uñas y lechos ungueales y es una patología muy común que nos llega todas las semanas llegan a la consulta estos problemas muchos de estos cosas salen con retirando la uña parcialmente haciendo matricectomías parciales y por ejemplo esa uña que es como un cuerno que tú describiste muy claramente esa uña es mejor retirarla del todo y yo les hago una matricectomía total y la uña deja de crecer y la apariencia del dedo alux sin uña uno dirá que es estéticamente fea pero al contrario es mucho mejor tener ese tejido que les crece en el lechungueal que tener una uña que da pena salir en una piscina o sea que son problemas crónicos vemos con frecuencia y como les decía no muchas personas le paran bolas y no todo es matricectomía no todo es retiro de la uña sino que hay tratamientos en pacientes por ejemplo que tienen la punta del dedo elevado lo que yo llamo el dedo en arlequín pues obviamente al tener la uña y la punta del dedo hacia arriba pues hay una presión constante y entonces se forman hematomas subunguales en las personas por ejemplo que juegan fútbol con frecuencia si ustedes ven las uñas de los profesionales de fútbol casi todas ellas son parduscas o negras porque permanentemente están sufriendo hematomas subunguales por patear los balones total que es una mirada digámoslo así de patologías y Tatis gracias por refrescarnos un poquito los conocimientos de esto y ¿tienen alguna otra pregunta? con gusto doctor hola 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 es que bueno tenía una pregunta con respecto a la paroniquia este que por cuánto tiempo se les jaban las esparosporinas y en caso de que haya este recurrencia del cuadro está indicado de rutina utilizar algún tipo de cultivo para determinar el germen o simplemente se hace el cambio de antibiótico ¿qué opinas tú Tatiana? el manejo uno máximo dos semanas antibióticos con cefalosporinas pero lo primordial es el manejo local de acuerdo el manejo local y si efectivamente tienes una residida toca mirar la forma de la uña y la forma de los bordes laterales de la uña porque algo está pasando que faculte la infección de acuerdo generalmente debajo de ese foco de infección en los bordes funguales ustedes pueden tener problemas de piel ahí se forma mucho detrito ahí permanece mucho detrito ustedes las mujeres que van a hacerse las uñas y yo también les digo a los hombres encarecidamente que tengan cuidado de sus uñas y hagan que vayan a donde un especialista que se las hagan cada mes se forma una cantidad de detritos producto de la suciedad del piso de las alfombras de las medias de los zapatos y si no hay un aseo de ese borde un gal yo diría que diario y una limar bien las uñas y se dejan así que crezcan y más si tienen formas de teja porque hay muchas personas que tienen las uñas en forma de teja pues esto es el esto es parte mecánica alterada es la que va a producir la paroniquia que se inicia como un dolor y no sé si ustedes han tenido alguna vez una uña encarnada pero eso no puede dormir de noche no tolera ni la sábana los pacientes por el dolor que tienen y van buscando es para que le quiten a uno la uña si es necesario uno lo que hace es colocar un poco de bloqueo anestésico y limpiar y ver si hay un pedazo de uña que le esté un borde ungueal que le esté molestando y uno lo reseca con una tijera o alguna cosa y curetea el borde ungueal mejorando rara vez usamos cultivos a no ser que pero si la pregunta está muy bien hecha en el sentido que si hay cronicidad de una paronigia ustedes pueden tener tomen una radiografía de la falange para mirar que no haya una osteomilitis debajo de ella sobre todo los pacientes diabéticos si de acuerdo hay otra cosa son enfermedades sistémicas vemos cantidad de pacientes y tú lo mencionaste que han hecho quimioterapia les han dado quimioterapia y la quimioterapia les daña mucho las uñas se las les cambia la coloración otra enfermedad que la cambia muchísimo es la psoriasis no sé si ustedes recuerdan haber visto parientes con psoriasis pero tanto las uñas de las manos como las uñas de los pies cambian de coloración lo mismo la misma gota también altera estas uñas o sea que hay que descartar obviamente enfermedades sistémicas ¿qué más preguntas? ¿no más? no señora en el chat no hay no hay preguntas bueno Tati muchas gracias con mucho gusto por la exposición entonces que descansen nos vemos el fin de semana nos vemos el lunes bueno buen fin de semana gracias 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 gracias